Una menor en Argentina consiguió grabar con su celular el momento en que un hombre la interceptó en la calle para proponerle unas clases de modelaje, insistiéndole que lo acompañara a su casa. En las imágenes captadas, se aprecia al hombre en una moto mientras le propone a la niña de solo 11 años ser modelo, pero condiciona que como requisito necesita ir a su casa y no decirle nada a sus padres sobre ello. En compañía de su madre procedieron a levantar la denuncia correspondiente contra el presunto pedófilo que fue detenido más tarde por las autoridades, quienes además encontraron videos, ropa íntima de mujer, cámaras y otros objetos similares en su hogar, según detallan medios argentinos. Aquí te dejamos con el video. ¿Vos a la tarde podés ir? ¿Vos a la tarde? ¿Ya agarré? ¿Sí? ¿De 10 minutos nada más? Sí, ya. ¿Vos andas y me... ya sabés cómo entras, no? Sí. ¿Vos andas y golpeas, me decís, hachas, ahora vienes? Bueno. ¿Qué es eso? Pero no le dices a nadie. Bueno. Por el próximo, se va a disparar más de todas las chicas. Sí.